Música A esta hora estoy llamando bien El vino cuenta otra vez De que me va a comprar y me quiere volver a ver Y le voy a responder Para dejar de saber que No me llames mal No me escribas mal No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames mal No me escribas mal No vengas a joder Porque las veces me corten Tú no me importas Música Y que boitito baila la raza A esta hora estoy llamando bien El vino cuenta otra vez De que me va a comprar y me quiere volver a ver Y le voy a responder No me escribas mal No vengas a joder Porque la vida es muy corta Y el vino no me importa Música A esta hora estoy amando bien, el mismo cuento otra vez De que me ama mientras ni me quiere volver a ver Y le voy a responder, para dejarte saber No me llames más, no me llamas más No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto No me llamas más, no me escribas más No vengas a joder, porque la vida se importa y a y tú no me importas No me llames más, no me escribas más No vengas a joder, porque ya no soy el mismo tonto No me llames más, no me escribas más No vengas a comer, porque la luz me corta y el producto me corta Los aplausos Andale, gracias, gracias por los aplausos